Santo Evangelio de hoy, martes 15 de febrero de 2022 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce El deseo concibe y da a luz el pecado y el pecado cuando se comete engendra muerte Mis queridos hermanos, no se engañen Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba del Padre de los astros en el cual no hay frases ni periodos de sombra Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor Dichoso el hombre a quien tú educas Al que enseñas tu ley Dándole descanso tras los años duros Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan Y no tenían más que un pan en la barca Jesús les recomendó Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes Ellos comentaban Lo dice porque no tenemos pan Dándose cuenta, les dijo Jesús ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron Doce ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron Siete Él les dijo ¿Y no acaban de entender? Palabra del Señor Ábrenos Señor En esta oración de hoy Nuestros corazones Para saber escuchar tu voz Ábrenos también Señor Nuestros ojos Porque somos ciegos Y muchas veces No vemos el infinito amor que nos tienes Permítenos verte Para que siempre podamos seguirte Y podamos cumplir tu voluntad Déjanos ponernos en tus manos Para que tú nos moldees De acuerdo a tus designios Y podamos descubrir la paz y alegría De sabernos hijos tuyos Para ayudar a crecer Hay que combinar el amor con la firmeza Para educar Es necesario el cariño y la cercanía A la vez que la orientación y la guía Jesús Como buen maestro Combina sabiamente ambos principios Muchas veces Le vemos con palabras de paciencia Y comprensión Y otras veces Cuestiona y confronta El Santo Evangelio de hoy martes Jesús Comienza advirtiendo a los discípulos Tras el diálogo Del pasaje de ayer En el que discutía con los fariseos Les indica a los suyos Que se guarden de su levadura Así también como la de Herodes Les previene del peligro que suponen Unos desde el ámbito religioso Y otros desde su estilo de vida personal Y sociopolítica Ambos son un fermento dañino Para la masa de Israel Pero los discípulos No lo entienden Y creen Que se refieren Al pan material Y entonces Jesús Les reprende Y les conforta Con severidad Haciéndoles Una serie de preguntas Mediante las cuales Pretende que Reconozcan su mesianismo Desde los signos Que le han visto hacer Jesús Jesús Combina un aviso Sobre la levadura De los fariseos Con un fuerte reproche A sus discípulos Por no haber comprendido La precedente multiplicación De los panes En días anteriores Esta historia Puede ser nuestra historia La palabra Nos recuerda hoy Que nosotros También podemos ser De los que A pesar de llevar tiempo Con el Señor Podemos no entender Aún algunas cosas Y que debemos Guardarnos De las levaduras Dañinas Que nos separan De Dios Y de su proyecto Sobre nosotros Tanto en lo religioso O en nuestra vida Personal Y social El aviso De Jesús Sobre la levadura Es una salvaguardia Contra las falsas Esperanzas mesiánicas De tipo temporal Y triunfalista Y al mismo tiempo Es una invitación A reconocer Su auténtica mesianidad Todo el pasaje Prepara la confesión De fe En Jesús Como el Mesías De Dios El apóstol Pedro Será el portavoz De sus compañeros Como veíamos ayer La tentación Que repetidas veces Se le surgió a Cristo Fue la del poder Y la fuerza Esta Ha sido también La tentación De la comunidad Eclesial Desde los tiempos Del emperador Constantino Hasta nuestros días Sin embargo Lo mismo que Cristo Realizó La obra de la redención En pobreza Y persecución De igual modo La iglesia Está destinada A recorrer El mismo camino A fin de comunicar Los frutos De la salvación A los hombres La historia De amor de Dios Con nosotros Incluye momentos De confrontación Y corrección La palabra Y la vida Nos ponen en ocasiones Ante cuestionamientos De los que conviene Aprender Para enderezar El rumbo Para llegar A ser los discípulos Que Jesús necesita Y continuar La misión Que Él Nos ha encomendado Miremos Al Señor Y pongamos Nuestras angustias Y alegrías En Él Lo que más le duele A Cristo Es que dudemos De su amor Él nunca Se va a cansar De acompañarnos Y de mostrarnos Su amor Tal vez No sabemos ver Al igual que los discípulos Esos milagros Y continuas muestras De amor Que tiene con nosotros Hagamos Nuestra Esa llamada De atención Que le hace Jesús A sus apóstoles Teniendo ojos No ven Y oídos No oyen Dios Está con nosotros Y solo busca Que seamos felices La invitación Entonces Es a que confiamos En Él Señor No permitas Que dude De tu amor Sabes bien Lo debe el que soy Y lo fácil Que olvido El infinito amor Que me tienes Tómame de la mano Y ayúdame A afrontar Las dificultades Cotidianas Sabiendo siempre Que tú Estás conmigo Y nunca Me dejarás solo Amén Queridos hermanos Como cada día Les doy las gracias Por su compañía En el Santo Evangelio De hoy Si aún no Perteneces A nuestra comunidad Te invitamos Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Apóyanos Con un like A nuestro video Y activa la campanita De notificaciones Para que cada día Recibas Este Santo Evangelio Y no olvides Compartirlo Con tus familiares Y amigos Un feliz Y bendecido Día para todos